¡Hey! Muy buenas, caminantes de lo desconocido aquí de las Gamer con un nuevo vídeo por el canal. Y en este caso, Dead by Daylight han sacado un post bastante importante y la verdad es que vamos a ir punto por punto para saber qué hay de nuevo en esto del crossplay en general porque nos interesa a muchos. Y sobre todo a ver finalmente cómo se va a implementar, que aunque no lo digan en este post, esperemos que sea un tema como en tantos otros juegos que pueda ser a elección propia el activarlo o no. Nos comentan que como se mencionó durante la transmisión en vivo del cuarto aniversario, están planeando agregar la función del crossplay, ya lo sabíamos nosotros de antes, pero bueno, se hizo público, es cierto, en el cuarto aniversario. Como es un tema ampliamente discutido en la comunidad y esto viene desde muy lejos, están aquí para brindarnos más claridad sobre la visión que tiene el equipo de Dead by Daylight con el crossplay, el crossfriends y el crossprogresión. Nos comentan que Dead by Daylight está disponible en múltiples plataformas y que pronto lo estará en Stadia, como vimos incluso con un tráiler. Su objetivo es tener una comunidad en la que los jugadores puedan jugar totalmente conectados y hoy están entusiasmados de compartir más información sobre este plan. Y de lo primero que van a hablar es del crossplay y del crossfriends. Hace unos 10 meses presentaron el crossplay para PC con el lanzamiento del juego en la tienda de Windows. Pero eso solo fue el principio, ya que los siguientes dos temas que nos van a mencionar son los más solicitados por la comunidad. La progresión cruzada, el crossprogresión, y el jugar con amigos de otras plataformas, el crossfriends. Como nos comentan, el crossfriends ahora está en vivo en la Windows Store y en Steam, como prueba en beta, y hasta ahora están recibiendo comentarios positivos. Sin embargo, y esto es muy importante, quieren asegurarse de que el aspecto del crossplay, de que esta función no afecte a la experiencia general del jugador. Saben que los jugadores en general preguntan sobre el equilibrio del juego, el tiempo de emparejamiento, las comunicaciones de red, etc. Están investigando con sus propios datos, realizando pruebas dentro del juego, y obteniendo comentarios de lo que vienen a ser estas encuestas que de cuando en cuando sacan. Y ahora están seguros de seguir adelante con el lanzamiento del crossplay en consolas. Vale, definitivamente esto es una gran noticia. Queda confirmado de manera oficial que el crossplay entre consolas se va a venir. De hecho, os voy a dejar por aquí una imagen, una fotografía que he sacado del propio post, donde aparece una especie como de maqueta de usuarios de Dead by Daylight que están jugando con el crossplay activo. Y la supuesta interfaz que sería la que se vendría cuando se implementara esto al juego. Ahora que todas las luces están verdes, están preparando la activación del crossplay y el crossfriance en las consolas. En este escenario, los jugadores de Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox podrán jugar juntos y con personas de PC. Están puliendo los últimos detalles para asegurarse de que solo tendrá un impacto positivo en cuanto se implemente esto al juego. Como todavía están monitoreando la situación y varias cosas en PC, no pueden dar una fecha específica por ahora. Pero definitivamente pueden decir que está por llegar muy pronto. Así que lo que estábamos comentando de que podría ser que llegara en septiembre puede ser una realidad. Gente, incluso antes. Pero septiembre también me parecería una fecha interesante porque vendría nuevo capítulo. Tampoco que fuera el mismo día, ¿me entendéis? Sino a principios de septiembre se podría implementar el crossplay o dos semanas después de que se viniera el capítulo. Miedo me da un poco de la inestabilidad, ¿no? Al meter tanto contenido. Pero sinceramente, estaría genial que estuviese activo más o menos sobre esas fechas. Nos comentan que una vez que el crossplay esté disponible para todas las plataformas, controlarán cuidadosamente los datos para garantizar la estabilidad del juego. Nos lo llevan repitiendo ya tres o cuatro veces y esto creo que es un tema clave que muchísima gente está viendo. Pues, por ejemplo, cómo han implementado en el último evento nuevas funciones y prácticamente han tenido que ampliar una semana el evento porque no funcionaba. O la inestabilidad en el juego ha sido un constante durante dos semanas prácticamente injugables. Y claro, la gente tiene cierto miedo, cierto temor a que una cosa tan importante como el crossplay pueda romper el juego en un momento determinado. Están diciendo bastantes veces que esto no va a ser así y que van a estar cuidándose de que, bueno, la inestabilidad no sea un constante. De hecho, continúan comentándonos que si por lo que fuera afectara en algún momento a la estabilidad del juego, deshabilitarían el crossplay para permitirse trabajar ellos mismos en una solución. Y aquí viene el gran anuncio, los jugadores sí o sí tendrán la opción de optar por no jugar a crossplay si así lo prefieren. Así sí que se hacen las cosas. De hecho, era lo lógico, ¿no? Juegos como, por ejemplo, qué deciros, no sé, Predator Hunting Grounds o, por ejemplo, también Hunt Showdown. Tienen esa opción. Había gente preocupada con los hacks en PC o la gente que podría a lo mejor estar en Nintendo Switch que, obviamente, tendría un handicap en cuanto al control, por ejemplo. La verdad es que en este sentido está muy bien y poder probarlo cuando uno quiera o, bueno, la verdad, una opción lógica que me parece perfecto que se haya añadido. Por otro lado, han visto muchas preguntas e interés sobre el posible crossplay con Dead by Daylight móvil, pero por ahora eso no es parte de su plan. El sistema de juego y la arquitectura son significativamente diferentes. Imaginaos, si ya lo es desde Nintendo Switch a PC o incluso en PlayStation 4 o Xbox, lo que tiene que suponer jugar desde un dispositivo móvil a un ordenador de mediana gama o una PlayStation 4 Pro o a lo mejor una Xbox One X es que es la noche y el día. Están priorizando el lanzamiento del juego cruzado entre PC y consolas, primero para asegurarse de que la experiencia sea fluida para jugadores en estas plataformas. No es que lo descarten completamente del todo, pero es que dicen que no está en sus planes, así que simplemente no es algo que tengamos que esperar ni a medio largo plazo. Y hasta aquí las novedades en cuanto al Cross Friends y el Cross Play. Nos falta el Cross Progression. Vamos a ver qué nos comentan. Permitir que los jugadores se unan con sus amigos de otras plataformas fue el primer paso para romper las barreras entre plataformas. Sabemos que algunos de nuestros jugadores están activos en varias plataformas y el Cross Progression también es uno de los principales deseos de la comunidad. Están encantados de anunciar que están preparando los primeros pasos hacia el Cross Progression. Y ojo con esto, estará disponible para Steam, Google Stadia y Nintendo Switch en septiembre. Así que, vale, madre mía, han dado fecha, no me lo esperaba. Los jugadores podrán compartir su progresión, compras e inventario en estas tres plataformas distintas. Es posible que se deban hacer excepciones para satisfacer algunas necesidades de licencias externas. Llámese Freddy, llámese Leatherface. Pero por contra, ojo cuidado con esto que dicen, a partir de hoy no pueden garantizar que el Cross Progression esté disponible en otras plataformas y no tienen garantía de que esto suceda. Sin embargo, sabemos que este es un deseo de la comunidad y seguirán tratando de lograrlo. Así que el Cross Progression va a ser una cosa exclusiva de Nintendo Switch, Google Stadia y Steam. Por lo que tristemente pasar nuestros datos de Playstation 4 a PC, o viceversa, o hacerlo desde Xbox, o bueno, todo esto no va a ser posible. Solo será para tres plataformas, Steam, Google Stadia y Nintendo Switch. Vaya jarro de agua fría, sinceramente. Después de la buena noticia de que fuera opcional o no el Cross Play, ahora esto del Cross Progression, pues es una verdadera lástima. Bueno, hay un último punto que nos comentan, cómo funcionará la progresión cruzada. Combinar varios años de progresión en el juego de millones de jugadores es un desafío técnico que pocos juegos están tratando de abordar. De acuerdo, pasamos mucho tiempo preparando y discutiendo la mejor manera de proporcionar Cross Progression a nuestros jugadores. Y quieran asegurarse de que la transición sea suave y que protejan la progresión del jugador. Imaginaos ahora, ¿no? Que perdéis a lo mejor tres años de progresión en el juego porque no se ha hecho bien o lo que sea. Para lograr una buena transición han tenido que construir un ecosistema completamente nuevo. Los jugadores tendrán que crear una cuenta especial para vincular su progresión. Vale, es lógico. Para que nuestro servidor pueda fusionarla. Todos sus esfuerzos se centrarán en monitorear la fusión de cuentas para garantizar que los jugadores no tengan ningún tipo de problema durante este complejo proceso. Vale, y con esto se podría decir que finalizamos la información que han dado a conocer nueva muy, muy importante. Obviamente lo del Cross Progression entre consolas y PC pues era un sueño que de momento parece irrealizable. No han dado fechas, yo no lo esperaría ni a largo plazo. La mejor noticia de todo este post completamente para mí pues que el Crossplay pueda ser opcional. Que lo podamos activar o desactivar cuando nos dé la gana como ocurre en un montonazo de títulos. Así que bueno, la verdad es que si obviamente pues hay algún tipo de ventaja en cuanto a esperas y no me tengo que esperar 15 minutos para superviviente y de la otra manera pues va mejor, pues lo mantendremos activado. Que vemos que no porque la experiencia de juego por lo que sea pues sigue igual o peor, pues lo quitas. Así que no está mal. Y si por lo que sea causa inestabilidad al propio juego, la retirarían circunstancialmente para encontrar el problema que estaría creando esa inestabilidad y luego lo volverían otra vez a poner en el juego. Así que nada, será cuestión de quedarse con lo positivo. Más o menos ya sabemos fechas. Imagino que si en septiembre obviamente pues se va a venir el Cross Progression para esas tres plataformas, el Crossplay, pues sería ya lógico que estuviese implementado. Esperaremos con ganas la fecha definitiva. Dicen que será muy pronto, así que seguramente dentro de unas semanas podamos tener ya fecha oficial y concreta de lanzamiento. Y yo voy a ir dejando ya más o menos el vídeo por aquí, así que nada, like si os gustó. Espero que os haya entretenido como siempre. Suscribíos al canal, compartid el vídeo, que estas cosas me ayudan a saber que el contenido que yo subo a vosotros os gusta y a mí me anima a subir más. Así que lo dicho, camina antes de lo desconocido. Nos vemos en siguientes vídeos, juegos, guías, vlogs o lo que sea que suba. Por aquí, un saludo para todos. ¡Sayonara!